¿Cuatro? ¿Cinco? Vale, he cogido carrerillas, señores ¿Seis? Está roto Lo he roto, lo he roto, lo he roto, lo he roto He empatado, he empatado de ir Bien, muy buenas a todos, Piñita, ¿qué tal estáis? Espero que estéis de lujo Y hoy vamos a hacer lo que puede ser Una nueva sección para El canal, privadas con suscriptores Solo a espada Lanzando la espada del espectro Es algo que no he visto en ningún canal y que creo que puede estar bastante bien Hemos configurado las reglas de la partida Para tener el especialista todo el rato Activado, eso quiere decir que podemos apretar el botón Del E1 y estar todo el rato lanzando espadas Es lo más parecido al balístico ya que El balístico va a tardar un mesecito más o menos en salir Así que nada, si queréis más prioridades Con suscriptores así, o unos pa' uno O lo que queráis, pues decídmelo por los comentarios Pegadlo un like, suscribiros y Empezamos, vamos para ahí, estamos jugando Con suscriptores de Twitch, Naira, Furias Con Jopek, con Marcos Jopek está de comentarista, ¿vale? Está comentando Para su streaming Y tenemos a Marcos también que nos lo hemos encontrado por ahí No sé si me he dejado a Naira, no sé Y bueno, vamos para allí, ¿vale? Nos ponemos todos el espectre La clase da igual, yo ahí llevo una pistola Pero como si me pongo la metralleta esta Esta o no, porque si no voy a ir muy lento, ¿vale? Como si me pongo... Nada, me da igual lo que me ponga Porque voy a ir a... A espada Y ahora, si he configurado bien la clase Pues estará hecho para Que conforme empieza la partida Ya pueda apretar L1 Y apuntar con la espada Y simplemente estará en la partida Puesta a 30 bajas Y a matarnos a saco ¿Vale, señores? ¿Estáis listos? Vale, vamos allí Por cierto, chicos Estas cosas las estamos haciendo En streaming en Twitch ¿Vale? Así que si queréis verlo Pues me tenéis que seguir por ahí Y nada Ya veis que tenemos... ¡Oh! ¡Sí! Esto va a estar jodido, ¿eh? Va a estar jodido, va a estar jodido Sacamos el especialista No usa cuchilla, ¿eh? Nadie cuchilla, señores Acordaos ¡Oh! ¡Dios! No voy a matar a nadie Estoy jugando contra suscriptores Que son buenos Y... Y yo me veo Me veo que va a estar jodida la cosa, ¿eh? ¡Hola! Perdona, Francis, tío No cuchilléis, señores Cuchille penalización, ¿eh? ¡Dios! ¡Dios! Veo la cosa chunga Yo creo que esta primera partida Vale, bien, bien, bien Bien, 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 bien Venga, vamos a intentar centrarnos Vale, que hemos empezado un poquito descentrados Dos, uno ¡Oh! 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 Tío, por detrás Sabía que había uno por ahí Lanzando pesaditas Venga, vamos para allí Vale, Marquis ¿Cómo lo llevas? ¿Lo llevas bien, Marquis? Vamos, me alegro, tío A por ellos ¡Furias! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Los dos! ¡Tres! Vale, estoy cogiendo carrerilla ¡Cuatro! ¡Oh! ¡Cinco! Vale, he cogido carrerilla, señores ¡Seis! Está roto Lo he roto Lo he roto, lo he roto, lo he roto He empatado, he empatado De ir como la mierda He roto He roto la espada ¿Lo ha visto, Jopeke? Bueno Vale, bien, Jopeke no lo oímos Está, está Jopeke está comentando ¡Vamos, Jope! ¡Vamos! ¡Bien ahí! ¡Bien, bien, bien, bien! Me mola, me mola, me mola Ahí, tensión Ya por lo menos no estoy en la mierda No estoy en la silla Ya he hecho una mini rachita Y podemos intentar remontar esta partida Alcanzar al que va primero No sé quién es el que va primero No quiero mirarlo Bueno, sí, lo voy a mirar Furias Furias va primero Profesional de knifing con su nuclear Así, chung A bolsa ¡Uh! ¡Achaching! ¡Va, va, va, va! Está ahí en el medio metido en la silla Vamos para ahí, vamos para ahí Madre mía, ocho cajas ¿Podéis hacer? Ocho cajas, tío He hecho antes un montón Seguidas, pero la cosa se... Se me ha calmado Tengo que hacer... Vamos ¡Ah, cabrón! ¡Hoja sombría disponible! ¡Wow, claro! No me acordaba en lo de moverme deslizándome, tío Eso es... Eso es muy importante ¡Va, haz una goltericita para atrás, sí! Bueno, tú dudas, golter ¡Me he acercado sin morir! ¡Rosita ahí! ¡Me vengo, me vengo! ¡Oh, ahí pillona, no! ¡Claro! Eso es... Eso es... Eso es clave, ¿eh? Eso es clave ¡Hacer caro sin morir! Es hora... ¡Un colateral! ¡Horja sombría! Es hora de jugar ¡Buah! ¡Madre mía! Casi se me acerca ese Lo habría anunciado sin querer Vale, 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 vale Trece Oye, llevo trece bajas Y el primero... ¡Ojo! ¡Es Francis ahora! ¡Tenemos a Francis en cabeza! Otro knifer profesional Del mundillo de España, chicos Vamos a ver ¡Qué bien! ¿Vos colateral? No, sí, colateral Venga Colateral ya son Aterriza ahora, ¿no? Aterriza... Aterriza la tierra ¡Va, acuchillado! ¡Miradito con esa acuchillada! Señores, que luego como gane uno con una cuchilla Y esté el otro Que lleve una baja menos o algo de eso No va a ser una victoria legal, ¿vale? Más que nada para que la victoria sea totalmente legal Yo no me sentiría ganador Si hubiera acuchillado a uno Y el segundo queda con 18 Con dos menos ¿Sabes lo que quiero decir? Vale, más que nada Aquí da igual el que gane que el que pierda Simplemente pues para... Para que lo vea la gente Y... Y para... Y porque yo creo que es una cosa que está bastante guay Tío, no sé Pola mucho lanzar espaditas por ahí Y te reviento No, joder, ¿se han sido dos? No No hay nadie que se haya hecho un colateral, ¿no? Vale, 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 vale Vale, eso me tienes que tener Tienes que mirar el minimapa No, furias Ojo, es que furias parece un ninja, tío Furias parece un ninja Haciendo volteridad por ahí Vale, ojo, sombría disponible ¡Vamos! ¡Ay, cabrón! ¡Vamos! ¡Buena! ¡Madre mía, tú! ¡Vamos! ¡Remontamos esta partida! ¡Es hora de jugar! ¡Valo, parado a este hombre! ¡Ay! ¡Me cague la mar! Vale, 17-20 Estoy a tres bajitas Necesito un... Un screen para remontar esto Pero la parte... La parte alta de la tabla Está bastante igualada, ¿eh? Por lo que veo Vale ¡Se sonen! ¡Se sonen! ¡Uf! ¡Oh, furias! ¡Cómo viene a pararme los pies! Está, está la cosita muy igualada, ¿eh? Creo que le saco una baja Le saco una baja el primero ¡Uf! ¡Ojo! ¡Madre mía, mi niño! ¡Menudo recorte que he hecho, Francis! ¿Qué ha sido eso? ¡Ojo esa espada ahí sin mirar! ¡Mira esto, Francis! ¡Voy a por ti! ¡Madre mía, Fran! ¡Madre mía, Fran! ¿Cómo puedes unirte a alguien? Pues, eh... Suele ser con el botón cuadrado, chicos ¡Fran! ¡Cómo te he pillado el vuelo! ¡22-24! ¡Se podrá remontar! ¡Ganará el mejor! ¡Ah, vaya huyendo! ¡Ganará el que va primero! ¡O ganará el que va segundo! Pues va a ganar el que va primero, evidentemente Siempre gana el que va primero, chicos No puede ganar el que va segundo ¡Oh! Vale, vamos ¡23-24! Está muy tensa esta partida ¿Podemos empatar? ¿Quién se lo llevará? Se lo puede llevar cualquiera ¡Uf, uf, uf! ¡No, la había dado! ¡La había dado, Fran! Esa baja ha sido clave ¡Ojo, Furia, se está 25 ya! Aquí no hay Kilkan, señores Porque la Kilkan va a ser el que... El que... El que haya hecho la mejor jugada De... ¡Oh, sí! Que haya hecho la mejor jugada Saldrá en la Kilkan Esa sería la segunda victoria Pero me parece que yo no me voy a llegar Ninguna victoria, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Vamos! ¡No! ¡Uy! Si le daba a ese Ya tenía ahí una rochita muy bonita ¡Vamos, Gesson! No ¡Adiós! ¡Ah, pues me cago en eso, antes! ¡Ay, buena! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Madre mía! ¡Cómo he remontado la partida, señores! No me lo creo Estaba a 29 furias Y me he callado ¡Me he callado! Y he hecho La mejor remontada de mi vida Creo que ha sido esto Creo que ha sido esto ¡Madre mía! No lo sé que ha sido Pero ha sido increíble, señores Ha sido La final más tensa Que ha sido la Lady O sea, señores Ha sido flipante Ha sido flipante el final Se me ha caído el mando Y se me había desconectado el micro Ha sido el final flipante, señores No sé Ni cómo coño He remontado ¡No lo sé! No lo sé, tío Yo de verdad que pensaba Que no iba a ganar, ¿eh? Lo veía muy complicado Pero al final me he concentrado He activado los 9 sentidos Que tiene el Yesone Para lanzar espadas Tomajaos Y todo lo similar Y con esos 9 sentidos No hemos conseguido, chicos No me esperaba que iba a ganar, ¿eh? Tú, tú Me esperaba que había ganado Claro, claro, claro O sea, cuando he visto Iba en 26 o en 25 Y he hecho 4 seguidos He hecho todo seguido Ha sido una maravilla Vale, os ha molado el rollito Que estaba guapo, ¿no? Estaba muy guapo, tío Vale, vamos a poner otro mapita Vale, supongo que Bueno, voy a hacer una despedida Para el vídeo Que en verdad Como ya he dicho Cosas entre medias Va a quedar un poco mal Pero da igual, chicos Si os ha gustado este vídeo ¿Vale? Pegadle like Y hoy mismo O mañana mismo Subiré otro vídeo De esto Con los mismos suscriptores Jugando en el mapa De Slums Que nos lo vamos a echar Ahora mismo Así que nada, chicos Suscribiros al canal Si queréis más de esto Pegadle like al vídeo Seguidme en mi Twitch Que lo tenéis en la descripción Y nada Gracias a todos Y hasta la próxima Chao